Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alice de Cocinando con Alice y en esta ocasión súper contenta porque seguimos con los preparativos navideños y todas las fiestas de esta temporada, entonces seguimos con los postrecitos, yo creo que este ya sería como que el último postrecito y luego empezamos con acompañamientos para el pavo, la cena navideña. El día de hoy vamos a hacer un delicioso pastel de cranberry o arándanos con naranja, les va a encantar, está súper sencillo, van a ver, vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro delicioso pastel de arándanos con naranja son muy sencillos, es una cajita de harina de pastel color blanco que es la que yo tenía ahorita en casa, pueden usar de la amarilla la que ustedes tengan, pero de preferencia blanca para que pinte un poquito. Entonces ya sabes, se prepara con una taza de agua, media taza de aceite y tres huevos. En esta ocasión le vamos a poner la taza de agua, recuerden que yo siempre le pongo agua mineral para que quede más esponjoso. Al agua mineral le voy a poner tres cuartos de agua, de taza de agua mineral y lo demás, un cuarto de jugo de naranja, lo voy a mezclar. Entonces esto se lo vamos a añadir a la harina, le vamos a añadir el aceite, los tres huevos, una cucharada de zumo de naranja, recuerden que el zumo es la ralladura de la naranja, de la cáscara de la naranja. Y empezamos a batir, ya quedó nuestra harina batida y aquí tenemos una taza de cranberry y su arándanos frescos. Si ustedes no tienen frescos no importa, pueden ser deshidratados, pero de preferencia que fueran frescos. Tenemos este molde, que pueden utilizar cualquier molde que ustedes tengan. Entonces lo vamos a rociar con un spray de aceite o mantequilla, o lo pueden poner también con la mano la mantequilla. Lo vamos a rociar bien y le vamos a espolvorear en el fondo un poco de azúcar, azúcar normal. Ya que espolvoreamos el azúcar, le vamos a poner un poco de azúcar, arándanos. Y los demás se los vamos a vaciar a la mezcla. Vamos a batir un poco con la espátula. Ya que se mezclaron bien, vamos a pasar a ponerlo en nuestro molde para pasarlo ya al horno. Como ustedes ven, ya quedó rapidísimo, súper rápido de preparar. Ahora sí vamos a meterlo al horno, que ya lo tenemos previamente caliente, entre 40 y 40, como entre 40 y 45 minutos aproximadamente. Ahí quedó ya, lo volteamos, salió intacto el pastel. Como ustedes ven, están aquí los arándanos. Huele delicioso, la verdad vamos a esperar a que enfríe un poquito, mientras vamos a preparar nuestro glaseado que le vamos a poner. Este glaseado es nada más azúcar pulverizada o azúcar glas y la vamos a mezclar con una de una cucharadita, una y media de jugo de naranja. Ya está previamente cernida o colada, para que no tenga grumos. Como ustedes ven, es sencillísimo de preparar. Y así es como queda ya nuestro glaseado. Nos vamos a esperar un momentito más a que termine de empear nuestro pan y se lo vamos a poner. Listo. Vamos a bañarlo con el glaseado. Como ustedes ven, es sencillísimo de preparar. Queda delicioso, la verdad ojalá lo pudieran probar. Prepárenlo para que lo prueben y me comentan. Así es como quedó ya terminado nuestro delicioso pastel de arándanos, que ojalá se animen y lo preparen. De veras, no dejen de hacerlo, de ponerme comentarios y fotos. Por favor, suscríbanse a mi canal, pónganme like y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.